A ver, ponte en internet una. Paloma. ¿Dibujo de paloma? Paloma. Paloma del alma mía. Acá viendo el diseño de un corazón. Y una paloma. Ahí está. Iniciando tallando. Iniciando tallado. Iniciando tallado. Los relieves. Eniciando tallando. Apague el punto. El punto. Acá está. Mire ahora acá. Qué bonito. Qué preciosidad. El punto. El punto. El punto. El punto. El punto. Gracias. Gracias.